Claro que he vuelto a sentir esos dolores terribles en el pecho y en el estómago. Yo creo que es esa bruja que me está haciendo algo raro. Pero no me vas a dejar sola hoy, ¿no? Déjame, madre. ¿Qué pasó? No, es que ¿para dónde voy a comer, pues? Ay, pero nomás no te voy a ir, relajado. Vení, ya. Respira. Entonces no me salga con esto. Bueno, tranquilo. Doña Gloria, doña Marta, ¿cómo están? ¿Qué tal por la casa? Juez. ¿Cómo está, juez? Ah, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, dice, juez, ¿cómo está? Ya, querida, ¿cómo te acabo de ir? Siéntate. ¿Cómo te va, querida? ¿Qué haces? ¿Cómo está? Al cabo, te gustó saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo le vas? Ah, ¿qué tal? Ah, no, está todo el mundo. Cuéntate por aquí, mija. Voy, amor, voy. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Ajá. Sí. Ya vi a tus papás. Están allá afuera y están súper felices. Vení, cuando se acabe la función. No te vas a ir, ¿me esperás? Bueno. Ajá. No te vas a ir con nadie. Usted ya no está llorado conmigo, ¿cierto? No, es que llorado no he estado. Es que esto es triste. Usted lo que está es muerto del susto. Pues, ¿pa' qué? Pero es la verdad. Ayúdame, yo. Eh, Ave María. Vea, esto es lo que me gusta a mí de las obras de teatro. Que las mujeres ponen bonitas palabras de teatro. Venga, 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 venga. Aquí, pa' que salga el marido que paga. Aquí, venga, aquí. Buenas noches. Buenas, don Jaime. Tenemos que conversar la propuesta que me hizo. No, 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 no. Hoy está prohibido hablar de negocio. Hoy nos vamos a divertir. Bueno, mi amor, yo veré, ¿no? Bien concentradita, ¿ok? Eh, ¿cuánto falta para salir, domingo? Ya, ya, ya vamos a salir, tranquila. Me voy a ir muy, muy bien. Gracias, Lina. ¿Estamos listos? Listo. Ok. Vamos, vamos, vamos. A sus puestos, vamos. Ya, vamos. Ok. Ya, listo. Estás dividida. Vamos, vamos. Eso, eso. Eso lo hicieron a Amanda. Eso lo hicieron a Amanda. Amanda, el muchacho. Amanda, el muchacho. Bueno, pues, para mí es un honor ser la dama de ceremonias de una obra tan importante como esta lo es para El Dorado, ¿no? Yo quisiera tomarme el tiempo, pues, para darle esta bandeja en forma de agradecimiento a una persona que ha sido súper importante para nosotros, pues, para la Casa de la Cultura y, pues, en general para aquí, para El Dorado, ¿sí? Esa persona sería don Jaime Cruz. No, no, pero esto sí hace una falta de respeto, pues. Me van a agradecer públicamente las acciones a un bandido como este, pues. No faltaba más. No faltaba más. No faltaba más. Ah, sí, no. Sí, sí. No, 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 alcalde. Esto es el fondo, claro. Bueno. No, eso no. Hasta luego. Entonces, como... Gracias, gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. Muy bien. ¡Vamos! Bueno, yo le quiero dar las gracias a ustedes y Amanda. Soy un convencido de que la cultura, llámese usted los cantantes o los poetas, sacan de la iluminación a un pueblo. Entonces, bienvenida a la cultura aquí, a El Dorado. El aplauso. Gracias, Pablo. Que empiece la canción. Yo no sé por qué te hice caso. ¡Qué humillación ver cómo le rinden honores públicos a ese delincuente! Haceme el favor, Octavio, y no la vas a coger conmigo, que yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar acá. Yo no sabía que iban a hacer homenajes ni entregas de bandejas ni cosas de esas. Y para colmo de males, allá adentro se quedaron el alcalde, el juez, el inspector, el rector, el cura. Como si nada estuviera pasando, pues, aquí. No sé. Ahora sí nos jodimos en este pueblo, pues. Nada, muchachita, muy linda. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo estaba haciendo muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a meter estupideces! Vas a hacer que me vaya y no me vuelves a ver, ¿oíste? No, y con mariachis este pueblo no va a dormir esta noche. ¡Puede! ¡Aplausos! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Yo nunca había visto una obra de teatro tan hermosa. De verdad, Solita. Venga, Melinita. Lo hiciste muy bien. ¡Qué hermosura, mi amor! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Yo espero que ustedes nos acompañen ahora a la celebración del club, ¿cierto? No, es que a nosotros no los han invitado, señores. No, señores, que yo los estoy invitando a ustedes. Qué pena, es que no me he presentado ya. Hola. Yo soy Jaime Cruz, el dueño de esta obra de teatro. ¿Y ustedes son mis invitados, mi señora? Por supuesto que sí. Para que vayamos en toalla y celebremos los... los muchachos y nosotros. Si él tiene derecho a coquetear con Sola, yo tengo derecho a coquetear con mi esposo. Se te quedó la cartera. No, muy buena. Ay, qué bien. Angelina, ya saca la compañía. Ay, Toño, ¿cómo así? Que usted no va a entrar a la fiesta si usted es el protagonista de la obra. No, es que vos sabes que yo no pertenezco a este mundo. Ay, Toño, usted lo dice por Jaime Cruz, ¿cierto? Pero es que la purita verdad. Es que yo me metí a esta obra de teatro porque quería estar cerca de usted. Ay, no me digas esas cosas que yo no sé qué decirle. No, es que usted no me tiene que decir nada. Yo sé que usted piensa en Pepe y va a seguir pensando en Pepe por mucho tiempo. Pero cuando usted deje pensar en él, aquí estoy yo. ¡Aplausos! ¡Toma, pate! Te vi a mandar un regaño, que todavía estoy temblando. Coño, no es pa' volver. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y vos qué? ¿Te aburriste de mí? ¿Te vas a ir de plato esa peladita? ¿Cómo es la comida? ¿Usted por qué me dice eso a mi Virgilina? Vos seguís coquillando con ella y darme un escándalo, ¿me entendiste? No me importa que mi marido está acá. No, pero no me diga eso. Usted tranquila, que no nos pasa nada. Yo le estoy haciendo una Virgilina. Qué pena, Virgilina, es que me va a tocar llevarme a Jaime un momentico. Ah, no, sí, sí. Habla bonita. ¿Qué pasó? Pues es que no quiero. Es que no miento. Tú estás con muy lanzada, ¿no, Virgilina? ¿Por qué lo decís? ¿Por qué? ¿Por qué será? Ay, no estoy sin amor. Venga, yo les quería pedir a ustedes un permiso, sí, yo me voy a llevar a solita la niña, aquí con Amanda, que es que yo le tengo a ella un regalo sorpresa por felicitación de ser tan excelente actora, entonces usted me dice, pues parar un segundo, ¿no es cierto? Venga, niña. Yo los acompaño. Sí, sí, sí. No, eso es un segundo, ya nosotros venimos. No se imaginan el... Permiso, venga, venga, niña. Yo le tengo a usted un detalle, ¿sí? Ya, ya. Quiero día y noche, volver a tenerte, volver a quererte, volver a quererte... ¿El regalo suyo? ¿Una serenata? Pues sí, una serenata y el carro, vea. Ese carro es suyo, venga, venga, lo conoce. ¿Ese carro es para mí? No, pues claro que sí, todo suyo, mamita, todo suyo. ¿Y por qué para mí? Usted es la niña más hermosa que yo he conocido en toda mi vida y yo estoy enamorado de usted, ¿me entiende? ¿Y yo puedo manejarlo? Pues claro, le doy lo que es suyo, pues la llave, abra las puertas y dame una vueltica, hágale, hágale, hágale. Hágale, sin miedo. Hágale, pues. Hájale la llave y lo prendemos. Hájale la llave y lo prendemos. Eso sí, acelerlo, acelerlo. Eso sí, va usted acelerando despacito, Solita, muy bien. Eso no parece que manejar fuera tan difícil. No, pero ¿cuál difícil? Lo está haciendo muy bien. Solita, ¿y qué pensaste de lo que yo te dije entonces? ¿De qué? Pues de que yo estoy enamorado de vos, de que yo quiero casarme con vos y que viajemos mucho y tengamos una casita bien bonita para nosotros dos solos y que estemos felices y que usted sea la envidia de todas las mujeres. Pero es que si usted y yo apenas nos conocimos. No, yo sé, Solita, pero es que vamos a tener tiempo de conocernos los dos, ¿no? Virgelina. Virgelina, te trae tu cartera que dejaste tirada. Virgelina, ¿por qué te fuiste de la fiesta, Virgelina? Si estaba tan buena, ¿no? No te creo que estés dormida, Virgel. Virgelina. ¿Sí estás durmiendo? Virgelina. 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 Y cuéntame, Augusto, ¿ya se calmaron los cafeteros? No, señor presidente. La crisis económica de los cafeteros va a durar su tiempo. Pero creo que lo peor ya pasó. Después del primer impacto, ellos se dieron cuenta que el gobierno está dispuesto a brindarle su apoyo. Y ven una luz al final del túnel. Pero no se han calmado, están quebrados, señor presidente. Bueno, de todas maneras, te quiero agradecer muchísimo, señor gobernador, por todo lo que estás haciendo. Sí, pero ahora, cambiando de tema, es que tengo un problema y me gustaría hablar contigo como mi amigo que eres. Ajá, ¿y cuál es el problemita, señor presidente? Pues imagínate que a mi hija le digo porque tiene que viajar a Londres durante unos años a hacer un máster en no sé qué internacional. ¿Y eso cuándo va a ser? Pues muy pronto. Parece que ya tiene todo listo y arreglado. Mira, Augusto, si dejamos pasar esta oportunidad y mi hija se va de viaje, ¿Quién sabe cuánto podamos volver a juntar a esos dos a ver si la relación entre ellos progresa o algo? Muy bien, voy a ver qué puedo hacer y lo llamo más tarde, señor presidente. Perfecto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.